Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el director ejecutivo de la Fórmula 1 Chase Carey y bueno, él manda un aviso a Ferrari, como dice aquí, el interés de los aficionados es lo más importante bueno, el director ejecutivo ya antes mencionado de la Fórmula 1 afirma que hay aspectos de la competición de la competición que son innegociables para los equipos y bueno, como todos sabemos hace unos días hace unos días antes que empezara este nuevo 2018, Ferrari amenazaba con irse de la Fórmula 1 pero yo soy muy fanático de este equipo, además como yo sé, Ferrari es el único equipo de la Fórmula 1 que ha estado presente en todas las temporadas de la Fórmula 1 y yo como aficionado de este conjunto italiano no es necesario que Ferrari se vaya porque Ferrari es un equipo con mucha historia de la Fórmula 1 aparte de ser muy exitoso y además y bueno, y Ferrari quiere que se cambie los... quiere que se hagan cambio la normativa para que sea más acorde a su interés y consideran que la búsqueda es una unidad de más estandarizadas no es el camino que debería seguir la competición y bueno, y todo pareciera indicar que no habrá una propuesta más definida con respecto a los motores hasta que Liberty Media, la empresa que administra la Fórmula 1 y Ferrari, no lleguen a un acuerdo y los propietarios de la Fórmula 1 ya han avisado que estarán dispuestos a ceder ante las exigencias del fabricante italiano hasta cierto punto al tener bases que son innegociables para los equipos y bueno, como declaró Chase Carey al medio corriere de la acera Ferrari tiene una importancia única pero tienen que ser tratados como el resto de los equipos queremos que sigan formando parte de la categoría ya que queremos cambiar el deporte para que vaya mejor, no los equipos se puede llegar a un acuerdo pero el principal objetivo es innegociable el interés de los aficionados es más importante tenemos que mejorar el espectáculo en pista la aerodinámica no ayuda y me dicen que también es problema de algunos circuitos bueno aquí en esta misma encontré encontré otras declaraciones y bueno como dice acá Chase Carey nuestro objetivo es crear un deporte saludable para los equipos y los aficionados la estructura económica actual es insostenible para la mayoría de escuderías si hay un equipo en venta nadie lo quiere comprar ni siquiera por un dólar queremos que entren nuevos equipos y sean protagonistas eso no quiere decir que debamos reemplazar a los existentes sino sino que tenemos que reavivar el deseo de participar de aquellos que están fuera y otra otro aquí otra declaración antes era voluntario y aquellos que no lo respetaban no les pasaba nada intenta buscar ahora mismo a alguien que te diga que los costes tienen sentido es absurdo respetamos el ADN y la tecnología pero nuestra meta es crear un un gran deporte y no apoyar a grandes pequeños o nuevos equipos ni siquiera fabricantes o independientes estamos ganando dinero en la dirección equivocada eso comentó esas fueron las declaraciones de Chase Carey y bueno él tiene razón yo estoy de acuerdo con él porque lo más importante en la Fórmula 1 para mí el interés de los fanáticos de los aficionados como yo y Ferrari no debería no es necesario que amenace tanto con marcharse la Fórmula 1 porque es un equipo muy histórico la Fórmula 1 y todo el mundo lo sabe tanto los que son fanáticos como yo como los que no son fanáticos de la misma y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1